Ahora, había arte, como nosotros hicimos el primer seminario de arte prehispánico del lago de Valencia, y se nos inscribieron en ese seminario 350.000 años. Así es el interés que teníamos, porque había que dilucidar entre la ciencia actual, ¿no? ¿Cuál era la idea de arte que tenían los aborigenes? Entonces, nosotros pensamos que esa diosa aborigen, la llamamos diosa, le decimos, venos de la carita, y todo eso, es impropio, porque no sabemos en qué categoría tenían ubicados los niños, esa figurina. Eran religiosas, eran mágicas, eran, bueno, lo mágico y lo religioso están unidos, pero había, estos antropólogos, cuando se preguntan, ¿cuál es una belleza? ¿Cuál es una bella y cuál más bella? Suponiendo que tengan cinco, seis, lo que sea, ¿cuál es la más bella? Porque no sabemos cómo lo tuvieron. ¿Cuál era el concepto que tenía? ¿Cuál era la belleza? Exactamente, el concepto que tenían era muy interesante. Ahora, uno ve a una diosa de la carita, y ella ve una cabeza de este tamaño. Piensa que es por los problemas que tenía. Eso se lo tendrá en la maicasa ahorita. Para buscar, para buscar harina y para buscar toda la cabeza se le pone grande. No, ellos se ponen unas máscaras muy grandes. Unas máscaras muy grandes. Por eso es que la diosa de la carita tiene la cabeza de ese tamaño. Los demás miembros son más o menos normales, pero las cabezas son inmensamente grandes. Dicen estos antropólogos, que vinieron varios a no obediente, y ahí la barra, que eso era para acertar. Entonces, si era para acertar, no podía ser una diosa. Nadie le iba a pedir una diosa. Por eso le dijo, mi amor. Entonces, pero era una cosa superada. Ahora, eso lo dilucidamos. Vamos a irnos a los petroglifos. Entonces, aparecen los petroglifos. Pero los petroglifos no solamente están en Venezuela, sino los petroglifos idénticos están en todo el mundo. En cualquier parte uno ve el petroglifo. Y se pregunta que los petroglifos son lo de... No, en todas partes. Y son una figura que el ser humano, así como los gusanitos hacen su camino, el ser humano también hace unos círculos. Representa al hombre, representa al hombre. Y eso lo vemos en todas partes del mundo. Igual pasa con la cerámica. Usted agarra a algún cacharro de estos valenzoides. Es impropio decirle, pero lo clasificaron como valenzoides, porque lo descubrieron en valenzo. Pero históricamente, no, no, no hay lógico. Decirle a valenzoides, adiós, antipelifánicos. Bueno, esos petroglifos están entonces en todo el mundo. Ahí podemos pensar que el hombre, el ser humano, en todas partes, se ha expresado en principio igual y se ha ido a desarrollar. Nosotros tuvimos todas esas etapas. Se interrumpió por la invasión que nos hace. Ahora decimos invasión española. Y ahorita cargan el asunto con los áfricos. Bueno, eso hablamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque cuando llegó Federman en el indirecto 31, venían con 100 impios caquetidos que lo acompañaban. Venían los esclavos. Saludos al maestro, al maestro Zabaleta, sucesor de Braulio Sanzaro. Porque Braulio fue una meta, no sabroso, porque Braulio fue la cabeza de Valencia. Ahora, o sea, que... Siempre, desde los índios, lo podemos decir. Podemos decir que ya nuestros orígenes ya tenían, estaba la belleza. No sabemos por qué camino, ni sabemos cuál es el prototipo de la belleza de ellos. Pero ahí está, para él, para regodero todavía, pero hay que explicarles. Pero, pero, los índios aquí, no voy a volver atrás, los índios aquí eran de etnia guaitería. Porque aquí han dicho que son índios y que tacarihuas. Tacarihuas era un topónimo. El topónimo es el nombre del lugar, el nombre de tierra, todos, nombre de tierra. El nónimo es el nombre de una etnia. No hablamos de raza, hablamos de etnia. Esta etnia que habitaba en Valencia, era huayquerí. Igual que los huayquerí que están en Margarita. Pero nosotros, después, estamos recordando a los huayquerí en Margarita. Y ahora pensamos que Valencia no era huayquerí. Pero, jurídicamente, se puede probar, porque hay un juicio aquí en Valencia, en 1547. Y, a la vida de Villacinta, se trae de coro unos, a los que llamaban faraulas. Unos, porque se habla de un video que traducen, unos traductores. Se trae unos caquetíos y llegan los caquetíos aquí para intervenir en el pleito. Y resulta que dicen, miren, no nos entendemos. Porque ellos hablan huayquerí y nosotros caquetíos. Eso está en documento, eso no se encuentra. Pero hay otra cosa más interesante, es la cerámica. La cerámica que se ha llamado valenzoide, impropiamente. Encontramos la cerámica valenzoide, en Valencia. Encontramos el barranco del Orinoco. Un gol dice que por lo que iban por el lago de Valencia, por los desparramaderos detrás del lago de Valencia, llegaban al Orinoco. Por el Orinoco salían hasta las islas. Bueno, entonces, se encuentra Valenzoide en Barranca del Orinoco, y en los motices, y en esa gimita que está de moda con los tíbulos de Miela. Ahora todo el mundo se llama los rojos. Bueno, y ahí también. De manera que todo eso estuvo recorrido. Eso estuvo recorrido por los huayqueríes que estaban ahí. Entonces, fuimos, fueron, éramos huayqueríes. Y nos cambiamos para españoles. Pero, vamos.